que escuché por ahí de que se nos casa nuestra Nasha. ¡Felizados dos! A ver, ven acá. ¡Oh, Dios mío! ¡Felicidades, Naz, felicidades! Quiero que nos cuentes todos los detalles porque escuché por ahí que le arruinaste la sorpresa a Yair. Pero que al fin salió todo bien. Lo voy a contar todos a ustedes aquí en Latinx Now, pero también vamos a hablar de los preparativos y otro casamiento y compromiso de Steffi Roitman y Ricky Montaner porque la argentina y madrina de nuestro show nos reveló detalles en exclusiva para Latinx Now sobre su nueva colección de bikinis y su latest update de la boda. Y además vamos a hablar sobre la colaboración entre Maluma y Scott Dizzick y su supuesta pelea en social media. ¿Ustedes se la creyeron? ¡Yup, yo sí! Y también la cantante mexicana Ingrid Contreras nos contará cómo fue trabajar con Joss Favela. Esto apenas comienza. Hoy tenemos a una de mis artistas favoritas aquí en el set, así que let's cut the chicha. Y mejor démosle la bienvenida, tú sabes a quién, ¿no? La cantante, la actriz y modelo, Emilia Merner. ¡Let's go, Emilia! ¡Wow! Emilia, nos encanta tenerte. Feliz de tenerte en nuestra crib de Latinx Now. Emilia, ¿cómo has estado? Yo sé que tienes tu nueva canción Perretito Salvaje con Bossa. Y más luego nos vas a contar más en detalle de todo ese nuevo tema. Todo sobre eso, Emilia. Sí. Estoy súper feliz, feliz, así que gracias por la invitación. ¿Y te trata bien Miami, ya que llevas un mes viviendo aquí? Bueno, sí, estoy súper contenta. La verdad estoy trabajando un montón, eh... Nada, metiéndole como debe ser. ¡Epa! Ya vamos a entrar a eso. Ahora vamos a cambiar un poco de tema, porque Emilia, let's switch gears a little bit now, porque quiero hablar de la supuesta pelea entre el ex de Kourtney Kardashian, Scott Disick y Maluma. Porque esta semana las estrellas intercambiaron unas series de heated tweets en donde Scott insultaba a Maluma diciéndole que era un creído y Maluma le decía a Scott que él ya quisiera ser Maluma. Así es, o sea, el intercambio estuvo tan fuerte que muchos fanáticos se preguntaban si era el fin de la amistad. Ay, ay, ay. Pero al final resultó que todo era para promocionar un nuevo tema del Pretty Boy, Dirty Boy, Papi Juancho, como le llamen, Baby Maluma. Ahora, yo quiero saber su opinión sobre este tipo de campaña. A ver. ¿Les gusta cuando los artistas se hacen que se pelean tipo WWE para llamar la atención? ¿O son más old school y creen que el arte debe de ser suficiente? ¿Y qué mejor para contestar que un artista que está en medio de todo esto y sabe cómo es el marketing? ¿Te gusta? Bueno, yo aún no he peleado con nadie por el momento. La verdad es que vengo bien. Pero es normal. Es marketing. Son estrategias. Algunas pueden salir mejor que otras. Así que yo no juzgo. Cada artista hace lo que mejor le sale, ¿no? ¿Pero te gustaría hacer algo así, Conan, para hacer como que marketing para tu canción? ¿Harías una pelea si te dice ahorita tu manager o alguien, oh, mira, Emilia, esa es la manera de hacerlo? ¿Lo harías? Y... Depende con quién. Eso. ¿Qué tipo de pelea? Tampoco es... ¿Viste? Porque también hay videos. Claro. Fue tweet, tweet, algo más. Claro. Pero, por ejemplo, si alguien te inventa algo con Tini, vamos a decir, te inventan una pelea, ustedes se conocen, son amigas, ¿tú estarías cómoda haciendo a tus fanáticos pensar que hay mala leche ahí cuando verdaderamente no hay? Lo que pasa es que mis fans igual se dan cuenta de todo. Como que... no sé qué tanto se preocupan. Yo creo que no me creerían ya directamente porque saben que no haría algo así. Es que tú eres Gen Z. Y ya la Gen Z tiene una onda mucho más laid back. Esas son pilas. ¿Qué tal tú, Nash? A mí no me gusta tanto porque igual como uno ya lo sabe, uno sabe que eso es como que marketing. Y cuando es marketing, uno ya ve como que lado falso y uno como que lo están esforzando mucho. ¿Sabes lo que quiero decir? Just let it flow. Pero la verdad, con esto de Maluma y Scott Disick, no me lo creí. Pero estamos hablando de eso. We are. Eso es cierto. Estamos hablando nosotros de eso. Es cierto. Ahora, yo te digo, por un lado, yo lo veo porque si yo digo, ok, si están actuando en el video musical, nadie dice nada. Así que ahora esto es parte de lo que es la actuación. Pero a mí no me gusta. Uno, se me hace muy cursi tener que hacer este tipo de cosas. Y dos, yo soy un airhead total. Así que yo me creo todos los beefs que hay en social media. Gullible. Y después me decepciono cuando sé que no son de verdad y siento que me vieron la cara de... Ya saben de qué. ¿Te lo creíste? Lo de Scott Disick Maluma. Honestamente, no lo sabía. No lo había visto, pero no me parece mal. Pero sabes qué pasó también con Nicky Jam y El Alpha, que también comenzaron esa pelea y al final salió una canción. ¿Eso te la creíste? Esa me la creí. ¿Really? ¿Y por qué? Es así. Es que ahí tenía street cred. Sí, había como comentarios y rumores de que ellos tenían ahí medio algo. Y me la creí después. Bueno, fue una canción. O sea que, no sé, hacía más sentido para mí que se tiraran beefs. Que se tiraran beefs. Y además tú te lo crees más que va a ser un gangster, alguien que verdaderamente es from the hood, como El Alpha, como Nicky Jam, que un pretty boy y Scott Disick. ¿Me entiendes? Como que nunca se lo vas a creer eso. Es toda la razón. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Tú, tú, tú ahí! ¡No te vayas! ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click. A la campanita. Dale. You got us.